Bueno antes de empezar el vídeo y deciros que hay segundo capítulo de The Challenges en Play Si, es el programa donde varios Youtubers en los que yo me incluyo nos retamos a pruebas super difíciles, super asquerosas en serio, hay huevos, hay pringues, hay cosas, tropezones y cosas que dan mucho así que nada, tenéis que ir a verlo, en serio tenéis el link ahí en la descripción y en los comentarios, ir a verlo desde ya Y ahora si, seguimos con el vídeo En el capítulo anterior, Luna salió de cita con una chica que no paraba de pedirle para comprar cosas y le hacía preguntas muy raras, así que Luna decidió buscarse otra novia ¡Ay que pasos chicos! Soy Luna, bienvenidos a SoulJour City la verdad es que tenía ganas de continuar con este juego, también que guay y bueno, la última novia, novia de cita, no sé que era, no sé que éramos van a poder decidir, se fue a la mierdis, vale, se fue a la mierdis y me compré una cosa mejor Tengo, ahora, una novia mucho mejor Tengo un cojín, che, tengo una novia que es un cojín y si, bueno a ver, no se llama cojín, se llaman Takimakuras y son muy famosos ahí en Japón que tienen personajes ahí de diferentes animes y todo eso voy a salir un ratito a la ventana para que mis vecinos vean a mi nueva novia ¿Veis? ¿Veis mi nueva novia? Es que encima voy a ir enseñándola con orgullo ¿Veis? ¿Veis? Mira que mona ¿Veis? Esta es mi novia y me voy a ir a la ciudad para ir de cita con mi queridísima... ¿Cómo la llamé? Mayujín Se llama, se llama Mayujín La otra partida la borré porque la tía esa me desquiciaba un montón Espérate, madre mía, que no controlo, eh, no controlo Vale, vámonos, vámonos a la, a la school, a la... Me voy a la escuela con mi novia cojín, tío Mayujín se llama Esta es Mayujín y es mi novia y vamos a ser muy felices todas juntas Lo bueno, que mi Mayujín pues no me va a pedir para comprar nada Porque, a ver, Mayujín no puede decidir, ¿sabes? Madre mía, ahí hay una tía con un palo enorme, que cojones A ver, me gustaría comprarme algo, por ejemplo Hay un moniato calentito, ¿ves? Ahora todo el dinero que tengo es para mi Es decir, no es para la novia, es para mi Porque yo quiero comer, así que me voy a comer un moniato muy rico La cuestión es, no puedo hacer eso, ¿por qué? Es decir, no puedes coger a Mayujín con una mano y comer con la otra A ver, ¿puedo comer un poqui? Recuerdo que a mi entero novia le compré un poqui y le gustó mucho Así que no le puedo dar un poqui a mi cojín, ¿verdad? Si le hago clic a mi cojín, no, no puedo hacer, no puedo hacer nada, tío Y si me pongo el cojín aquí, no puedo hacer esto, no puedo soltar a mi novia No puedo comer, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué me sirve tener una novia? ¿Se lo puedo comer? Tío, qué asco Pues me voy a comprar algo Eh, vale, aquí puedo conseguir una de estas cosas Venga, voy a comprar algo He cogido esto, ajá, vamos a abrirla Es verdad, no la puedo abrir ¿Por qué no la puedes abrir? Porque no puedo soltar a la novia, tío Pues pues va a ser un problema, eh Estoy teniendo una novia cojín, cago en la leche, tío Vale, voy a intentar sacar una de las figuritas Venga, que yo puedo, Luna, tú puedes Voy a gastar dinero Madre mía, no me voy de aquí hasta que saque una pelotita de Yandere Voy a coger esa Tiene buena pinta A ver, eh, pues nada, pues lo voy a grabar Y la pelota la... ¡Uy! Pues nada, creo que voy a tener que comprar otro ticket A ver Vamos, 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 vamos ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡La había levantado! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a quedar pobre! ¡Me da igual! ¡Necesito una figurita de Yandere! ¡Necesito una figurita de Yandere! Un poco más para atrás Así estamos Y aquí que tal estás ¡Perfecta! Venga, vamos a tirar para adelante ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¡Ah, que lo he pillado! ¡Ah, que lo he pillado! ¡Tengo que usar mis dos manos para eso! ¡Me cago en mi! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Coge el premio! ¿Cómo que tienes que usar tus dos manos? ¡Pues suéltala! ¡Mujer, suétala! ¡Si no, que no le va a pasar nada! ¡Ponla aquí! ¡Póntela en la cabeza! ¡No puedo hacer esto! ¿Cómo no puedes hacer esto? ¡Me cago en todo lo que se venía! ¡Tío! ¡Nada, tío! ¿Verdad? Me voy de cita con ella A ver si me deja un poco en paz Yo qué sé, a lo mejor Le doy un beso Y se va a la mierdis ¿Crees que podamos cocinar algo juntos, juntas? Solo si tú cocinas Y yo te ayudo Solo si yo cocino Y tú me ayudas Ahí Sí, eso estaría mejor No soy tan buena cocinando No te preocupes Tampoco creo que comas mucho ¿Crees que algún día La gente vivirá en Júpiter? Sí, posible Júpiter no tiene superficie Sobre la cual vivir Solo necesitan construir buenas naves espaciales para... Ese Tienes razón, pero es posible vivir en los atípides de Júpiter Ah, puede ser ¿Te gusta vitrinear? Que... Me voy a ver vitrina No hay escaparates Me gusta mirar todas las cosas Y luego planear que comprar Hay muchas cosas más interesantes que hacer Sí La verdad es que sí Creo que significa que no iremos a vitrinear juntas ¿Pero a tu te gusta vitrinear? Es que no había escuchado eso ¿Qué piensas acerca de mi? Ya sabes Cuerpo No, no sé ¿A qué te refieres? Tus pinas son la mejor parte de... Te verías genial con un lindo vestido Tus pinas Voy a fingir no haber oído Tío, madre mía Que más se me dan las citas en este juego Creo que tengo un dolor de cabeza Me ha dejado Me ha... Me voy Me voy Me voy Me voy a coger mi pelotita de Yandere ¿Dónde está mi pelotita tío? Aquí está ¡Hala! Que te den Mayujín Que te den Que me voy Espera, espera, espera A ver si consigo una caja también Lo intentamos Venga va Madre mía Te cambio por una figurita cojín Bueno, 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 bueno Está cerquita eh No tío, se ha vuelto a girar Me cago en todo lo que se menea Que asco de caja Que asco me das Me das mucho asco ¿Qué tal? ¡Oh! 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 Pues mira, del asco al asco Y la caja que me llevo en mano ¡Oh, oh, oh, oh! Me la puedo coger, ¿no? Ahí está ¡Madre mía! Me voy para casa con mis colecciones ¡Hala! Mayujín Que te den Espérate, espérate Ahora me puedo comer mis poquis, ¿no? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué rico eh! ¡Claro! ¡Es que esto es felicidad! Quiero abrir esta bola ¡Ay! ¡Mi solequita! ¡Qué buena! ¡Ay! Pero date la vuelta mujer Pues nada, me quiero dar la espalda A ver la de Yandere ¡Oh! ¡La camiseta de Yandere! ¡Mola! No, 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 pero cámbiatela Ah, vale, vale, que esto no es Esto es la camisa anterior Esto es la camisa Vale, ahora sí Y luego aquí que tenemos Y todas las figuras que me podían tocar Tenía que ser la diosana ¡Que me cae como el culo! Bueno, ahora ya me ha dado pena el cojincito Vamos a cogerlo Vamos a... Pobrecillas que me ha dado pena ¿Verdad? He tirado ahí como si fuera un objeto Mayujín Estás bien Mañana es otro día Y la cita era mejor Y... Todas esas cosas Así que... Lunita se va... A casa Bueno, Lunita y Mayujín Nos vamos a casa las dos ¿A que sí? Me quiero ir a la cama ¿Ir a la cama? ¡Chiqui! Vale, pues... ¡Día dos! ¿Ves que estas conejitas? Sí, ahí tío Me parece súper... Kawaii y adorable Venga, va, día dos Hoy puedo Hoy voy a... Pedirle a salir A Mayujín Venga, va Voy a armarme de valor Encima llevo la camiseta Y Andere Simulator, tío Así que ahí tiene que haber... Tiene que ir todo... Súper bien Venga, ahora para la escuela Que... Que vamos Que la escuela no es que hagamos nada Tampoco, ¿sabes? Vamos a tener una segunda cita Venga, va Eh... ¿Cuál es tu actividad favorita durante el verano? Eh... Esconderme del calor Construir castillos de arena A mí me gusta más construir castillos de nieve Joder, que... Tía más rara, tío Que es que voy a convertirme en una mico Solo si realmente lo quieres El teatro me para todo Solo te vería bien con ropa de mico No todo se trata de ropa, sal Joder Otra vez todo mal, tío Has oído acerca del Shoujo Live Todos están hablando sobre eso Ni siquiera me recuerda ese desastre Que fue mucho mejor que la adaptación de la película Ahí vamos ¿Cómo puedes decir eso? Oye, se hicieron un trabajo increíble Te gustan las fiestas Eh... No me gustan los lugares muy concurridos De verdad a mí tampoco ¡Meno mal! ¿Tú crees que ejercitarse todos los días es necesario? ¿Qué vas a hacer con una chica que no estoy en buena forma? ¿Solo si disfrutas haciéndolo? ¿Cierto? Eso no es para todos Ejercitarse es difícil Espero que me invita a salir de nuevo pronto Vale, parece que... Pues, pues... Se ha enamorado O algo Porque está... Estoy como un poco más cerca de ella ¿Puede ser? ¿Me quieres dar un besito? ¿Me das un besito? ¡Captura todos los corazones! ¡Prepara! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre esta canción? Creo que llega el momento del beso, tío ¡Qué tensión! Voy a besarme con mi mayujín Se acerca el momento del cojín La tensión está en el aire Captura si son de color diferente ¿Eh? ¿De color diferente de qué? ¡Ay, Dios! A ver... Verde... Azul... ¿Eh? Este... 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 ¡Uh! ¡Y nada, corazones verdes! ¡Ay, que me acerco! ¡Me he dado un beso! ¡Ah! Corazones verdes no Corazones verdes caca ¡Uh! ¡Qué tensión! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Va! Lo verdes caca, lo verdes... ¡Ay! ¡Captura rosas y verdes! ¡Venga va! ¡Rosa y verde! ¡Rosa y verde! ¡Rosa, rosa y verde! ¡Rosa y verde! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Rosa y verde! ¡Rosa y verde! ¡Rosa, rosa! ¡Amarillo! ¡Quiero más! ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Quiero más? ¿Qué? ¿Quiero más? ¿Por qué? Sinceramente no me siento preparada para lo que quiere más el cojín? ¿Vale? No, no, no sé. No, 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 yo no entiendo. Bueno, no, chicos. Un like enorme si queréis más. Eh, soy yo, sí. Decime en los comentarios que creéis que es eso de quiero más. ¿Qué quieren? ¿Que la meta es la lavadora en la baña y quiere dormir conmigo? ¿Quiere que vayamos más de cita? ¿Que tengamos más citas? ¿Quieren más? ¿Qué? Es que nada, amiguita, se despide aquí y no me veis en este vídeo. ¡Mua! ¡Sai nada! La quesito por Mayuhin y ese beso tan épico, madre mía. ¡Gracias!